única. Las madres que están siempre detrás de los hijos, que no la contraten para la selección mexicana. A ver cómo le va a México en el béisbol, la verdad es que se podría llegar a dar un México Estados Unidos en la final, pero Japón es un equipo durísimo, está invicto, ha ganado todos sus partidos, entonces habrá que ver Luis César, el pitcher mexicano, y Julio Urias, el otro pitcher, ya no estarán con México, abandrona la selección después de que el equipo exigió que regresaran con ellos, con Cincinnati, con los Dodgers para Spring Break, porque ves que no les gusta prestarlo mucho a las selecciones con el riesgo de entrenamiento, ¿no? Para la temporada, así que vamos a ver el partido esta noche, y también ojalá, ojalá que sea Estados Unidos-México. Así es, chicas, pues bueno, le cuento, realmente llegó lo que muchas de nuestras temperaduras hasta el 21 de junio, pero no es el caso a la costa oeste, por aquí la madre naturaleza, y digo eso porque sí se van a esperar actividad de condiciones invernales, lo que sí para ustedes, desde Atlanta, sobre las Carolinas, en porciones de Memphis, primer día de primavera. Muchísimas gracias, y ya regresamos con más de Primer Impacto. Tante Calima durante un concierto ante un serio alegato en su contra, y se canta inocente. Bueno, desde Los Ángeles, Magalio Ortiz nos presenta las imágenes y sus primeras declaraciones ante nuestras cámaras mexicanos. Ahora unió su voz a Alejandro Fernández, y estuvimos en exclusiva, hay que decirlo, en la filmación del video que grabaron en el que hizo llorar al famoso potrillo. Desde Bogotá, Adriana Villamarín nos explica exactamente por eso. Ya regresamos con más en Primer Impacto. A una mujer que esperaba un autobús en Guatemala. Todos pensaron que había quedado aplastada entre las ruedas, pero como nos cuenta Erika.